El Instituto de Derechos Humanos de la UCA y DUCA entregó recientemente a la Asamblea Legislativa una serie de alineamientos básicos para que autoridades salvadoreñas puedan legislar más eficazmente el proceso de justicia transicional en el país. El documento fue entregado a diputados de la Comisión de Derechos Humanos y a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa, así como a la Corte Suprema de Justicia, en espera que dichas propuestas sean tomadas en cuenta para un mejor rumbo de la justicia transicional en El Salvador. Antes de presentar la propuesta a la Asamblea Legislativa, el EDUCA organizó un foro para dar a conocer a la comunidad universitaria los lineamientos básicos de dicha propuesta. José María Tujeira, director de dicho instituto, reconoció la necesidad de una legislación que enfrente al pasado, busque la verdad y propicie la reconciliación. Queremos justicia porque queremos verdad y queremos realmente que se reconozca la verdad desde donde se debe reconocer en una sociedad democrática, que es desde la justicia. Por su parte, Manuel Escalante, asesor e investigador del EDUCA, presentó los lineamientos básicos de la propuesta, la cual busca, entre otras cosas, la prevención, investigación y sanción de los crímenes de lesa humanidad, así como la creación de una comisión nacional y un tribunal mixto encargados de divulgar y promover la justicia en este tipo de crímenes. Por último, Arnau Baulenas, coordinador de procesos de justicia de este instituto, presentó algunas cifras estadísticas sobre los casos de denuncias ante la Fiscalía General de la República, sosteniendo que estas condiciones justifican la necesidad de este tipo de propuestas. Con la presentación de esta iniciativa, se proporcionan insumos a los diputados para los futuros proyectos de ley en esta materia. En total, son 13 propuestas que tienen como objetivo garantizar la elaboración de un marco jurídico que considere los derechos de las víctimas y los deberes del Estado.